Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rory, soy de Alemania y desde aquí todos los días te traigo lo más relevante en el mundo de las criptomonedas. Hoy voy a enseñarte exactamente mi estrategia para el próximo mes en el cual Bitcoin seguro, seguro, seguro va a entrar en el mercado. Aquí hay mucha, mucha, mucha información relevante. Si no estás suscrito definitivamente ve ahorita abajo del video, suscríbete, también activa la campana para no olvidarte y no perderte nada de este importante contenido que en los próximos meses seguro, seguro, seguro te va a aportar mucho valor, también valor monetario porque aquí están pasando cosas muy, muy, muy importantes. Entonces, si ya estás suscrito, ve para abajo, dame un like, por favor, tú sabes lo único que quiero aquí son likes y con eso ya estoy bien, no pido nada más. A cambio, vamos a entrar inmediatamente a los mercados aquí, aquí en CoinGecko, ¿ves? Bitcoin, Bitcoin subió a 9,880, está negociando ahorita actualmente, subió 2.1, pero había subido en un momento hasta, pues, en la bolsa donde yo hago trading, que te voy a enseñar ahorita hasta 10,200 por un momento, unos segundos, aquí te voy a compartir exactamente las métricas, estás viendo aquí, sí, hasta 9,100, 10,081. Bueno, yo te había enseñado ayer mi setup, mi posición que tenía yo en el trading y te voy a enseñar hoy cómo me fue allá con esta posición. Entonces, Ethereum también arriba 4.3, XRP subió 1%, Cardano, muy feliz sobre eso, ya cerré mi posición en ganancias de Cardano. Bitcoin Cash bajó 0.7, Bitcoin Satoshi Vision subió 0.8, Litecoin, muy interesante Litecoin, también voy a compartir algo de Litecoin 0.7, Binance Coin bajó ya un poco, 1.5, Chainlink bajó 3.0, bastante, Crypto.com 2.3. ¿Quiénes son los ganadores aquí? Elrond, acuérdate, te he hablado muchas, muchas veces de Elrond, Edgeware, Digitex, Digitex también muy bueno, Status Ampleford, Terra, Cardano, Nexo, Nervous, Monero también, hemos hablado sobre Monero en los últimos días. ¿Cuáles son los perdedores? Lend, hoy, AVE, sí, ha perdido bastante, retrodesció. Y Earn Finance, ¿qué te dije ayer? ¿De qué hablamos ayer? Earn Finance perdió 13.4%. Te dije, no tocas esta moneda, pero bueno, cada quien. Synthetix perdió 12%, Swipe perdió 10%, sí, Torchain 9.2%, Band Protocol 8.5%, Divi. 8.1%, es muy normal cuando unas monedas, una moneda sube tan rápido que hay gente que dice, bueno, yo tomo mis ganancias, yo también lo hago, tú también lo harías, entonces, nada de preocuparse. Sigue el mercado alcista. Ahora, como cada domingo, 5 criptomonedas que hay que echar ojo esta semana son Bitcoin, obviamente, Ethereum también y aquí ADA. ¿Por qué? Porque va a haber el testnet. Van a cambiar, yo le había hablado ayer sobre eso, pero acuérdate, apenas está implementado el testnet, pueden haber gente que toman sus ganancias, ¿sí? Esta gente, pues, toma tus ganancias o la gente lo toma. Muy, muy sencillo. Aquí, Monero, también hemos hablado. eCrypto.com, esas son las cinco monedas que ahorita Cointelegraph está hablando que debemos echar ojo esta semana. Ellos cada semana están haciendo un análisis y publican eso. Yo no hice ningún análisis sobre eso. ADA, sí, también tengo en mi lista. Aquí falta mi punto de vista Litecoin. Litecoin puede haber, bueno, a lo mejor no esta semana, pero es un buen momento para comprar porque está a muy, muy, muy buen precio, muy buen descuento. Entonces, eso no son análisis que yo he hecho. Yo simplemente te muestro qué dice aquí. Y el CoinMarketCap, y tú ves, hace 57 minutos sale esta información en la página en inglés y aquí ya tú lo tienes a tu disposición. ¿Qué más hay? Ok, la dominancia de Bitcoin está signalizando que los altcoins, la temporada de los altcoins podría ser en peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la dominancia de Bitcoin, si tú estás siguiendo mis videos, estoy hablando, estuvimos 68%, ahorita bajó hasta 61% y hasta menos, 60 puntos y algo. Y eso es algo muy, muy, muy importante porque aquí hay billones, billones, billones metidos en este mercado. ¿Qué quiere decir la dominancia de Bitcoin? Quiere decir todo el dinero que está en criptomonedas y la parte que está en Bitcoin, ¿sí? Porque Bitcoin está dominando este mercado. Cuando tú ves que la dominancia de Bitcoin baja, no quiere decir que la gente saca su dinero de las criptomonedas. No, simplemente lo sacan de Bitcoin y lo meten en altcoins porque Bitcoin estaba tan aburrido en los últimos meses. Entonces, con la subida del Bitcoin, hemos llegado aquí a un punto muy crucial porque puede ser que la gente ahorita, viendo este mercado altista, estos precios, sacan su dinero de los altcoins y lo meten otra vez a Bitcoin, que puede generar una bajada de las criptomonedas alternativas en las criptomonedas alternativas en las altcoins. Entonces, mucho ojo con eso. Si tienes grandes inversiones en altcoins y no quieres sufrir esta bajada de precio, pues revisa tu portafolio, vende a lo mejor y espera y recompra. Entonces, la misma cantidad o a lo mejor ver más monedas con la misma cantidad de dinero. Entonces, aquí los analistas tampoco están muy, muy seguros, pero tú ves aquí cada vez que Bitcoin llega a este territorio, realmente otra vez subió. Sí, y aquí eso es lo que esperan ahorita también. Ok, ahora. Hay unas personas que públicamente están prediciendo los precios de Bitcoin, aun y cuando a veces nadie lo espera. Entonces, hay unas personas que acertan más que otros. Entonces, aquí dice, en Daily Huddle, el trader que había predecido el crash, el desploma de Bitcoin, predice ahorita un mercado alcista enorme, pero hay una trampa ahí. La trampa es que él dice que va a haber un shakeout, un shakeout antes del bullrun. Bueno, shakeout es, pues, shake es una sacudida, ¿no? Hay una sacudida y él habla inclusive aquí que podemos ver, podemos ver los seis mil, seis mil y algo. Ok, entonces, ten cuidado los seis mil novecientos, dice él. Pero, también dice que puede invalidarse esta predicción si logramos de subir encima de los diez mil seiscientos y también, obviamente, aguantarlos. Pero eso lo veo muy, muy, muy difícil porque el volumen que hemos visto ahorita en las subidas enormes y tan rápidas, pues, no era lo suficiente para poder mantenerse ahí. Y ahorita voy a enseñarte, yo te voy a enseñar ahorita exactamente mi estrategia. Si tú ves aquí, yo hago trading con futuros de Bitcoin, realmente estoy apostando al futuro precio de Bitcoin, ¿sí? No simplemente compro Bitcoin contra dólares, sino tengo mis Bitcoins, pido Bitcoins prestados y digo, cuando sube el precio yo te devuelvo esos Bitcoins al precio como me los prestaste, ¿sí? Y al revés, también puedo decir, ¿sabes qué? Préstame Bitcoins ahorita, yo los vendo ahorita en este momento, tomo este dinero y espero hasta que Bitcoin baje y los vuelva a comprar la misma cantidad, te los devuelvo y obviamente me quiero una ganancia porque el precio está mucho menor, ¿sí? Eso básicamente es. Aquí tú ves Open Position, posiciones abiertas y no ves ninguna posición. Acuérdate, ayer tuve yo una posición de 75 mil dólares y mi predicción de precio era 10 mil. Yo dije que cuando yo puse mi Take Profit en 9.998, por ahí, porque yo pensé que llegando a los 10 mil hay una resistencia. No fue así, dejé un poco de dinero en la mesa, pero tú ves aquí, yo me gané esta cantidad, 0.25 Bitcoin, el precio de hoy, más o menos 2.300 dólares, ¿sí? Con esta posición, tú ves que esta posición abrí el día 23, el día 23 y ayer era el 25, es decir, en dos días con esta posición me gané 2.300 dólares. Nada mal, ¿ok? Después intenté abrir otra posición, pero había una bajada demasiado grande. Yo pensé que el volumen va a alcanzar para sí otra vez, pero aquí tú ves que solamente perdí 20, 22 dólares, ¿sí? Entonces, y precisamente de eso se trata, por eso te lo enseño. No se trata de siempre ganar. No se puede, es imposible. Nadie puede ver el futuro. Se trata de que ganes más de lo que pierdes. Siempre vas a perder, ¿ok? Y eso te voy a enseñar en el curso de poder manejar riesgos, ¿sí? Tú puedes inclusive perder un, dos, tres, cuatro, cinco trades, pero con el sexto trade recuperas todo lo que perdiste y así existe una buena ganancia. Eso se llama manejar riesgos y eso lo vas a aprender en el curso que voy a sacar, voy a lanzar muy pronto. Todavía estoy de vacaciones con mis hijas. No he tenido tiempo de seguir. Y sí, ya sé que ya me están regañando, ya me están escribiendo. ¡Oye, el curso, el curso, el curso! Entonces, créeme que por esperar tanto te va a llegar algo muy, muy, muy perfecto. Yo todos los días aprendo más y más y más y ahorita, pues, mi plan, yo te dije que te voy a decir exactamente qué es mi plan. Mi plan es que yo quiero abrir aquí una posición de más o menos 250 mil dólares. Quiero crearme una posición de 250 mil dólares y quiero entrar con esta posición al mercado alzista. Todavía, ahorita, no voy a abrir una posición. ¿Por qué? Porque hay un vacío todavía. Porque también están negociando futuros documentos bancarios, financieros, como los quieres llamar, que están ligados a Bitcoin, que están, tienen como fondo el Bitcoin, ¿sí? Son instrumentos bancarios y está, ha cerrado 9.650 el viernes y Sábado de Mungo no está negociando. Entonces, yo creo que Bitcoin puede todavía retroceder a estos números o puede, inclusive, como dijo el trader, regresar a precios mucho, 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 mucho más bajos. Entonces, miramos aquí de un time frame, vamos a ver otro, el de cuatro horas. Y tú estás viendo aquí, pues, realmente ya ha subido bastante el Bitcoin. Si tú ves aquí, estamos en 9.74, aquí está el gap, dice en inglés, que se tiene que cerrar todavía. Entonces, yo en este momento no voy a hacer trading, pero yo te digo una cosa. Yo voy a esperar este shakeout o este breakout, ¿sí? Y cuando yo veo la dirección hacia dónde va Bitcoin, yo voy a abrir una posición, obviamente no la voy a abrir en el momento, voy a entrar con 25.000, otros 25.000, otros 25.000, otros 25.000, ¿sí? Para no equivocarme viendo los precios que suben, sí, gano un poco menos, porque de conforme sube, voy añadiendo más y más capital. Pero, pero, si yo pierdo a través, con esta estrategia, pierdo muy poquito, o a veces, inclusive gano. ¿Por qué? Porque abro la primera posición cuando está ya bastante en ganancias, abro la segunda y pongo el stop loss, donde automáticamente se venden mis monedas, en el lado de las ganancias, ¿sí? Entonces, a través de eso, tengo casi ningún riesgo hasta a completar 250.000 dólares y este dejo, entonces, que suba. Yo espero, la verdad, la verdad, el próximo bull run, precios de mínimo, de mínimo 80.000 dólares. Esos son precios, según mi análisis, que yo creo que podemos alcanzar, tomando en cuenta Corona, la inseguridad, tomando en cuenta que están imprimiendo dinero como locos, tomando en cuenta que hay billonarios como Paul, Peter Tudor Jones, que están diciendo que entran con una parte de su portafolio, que son billonarios en Bitcoin, que PayPal dice que va a entrar en Bitcoin, Visa, Mastercard, entran con todo, que hay ahorita bastantes instituciones financieras que quieren también negociar futuros de Bitcoin, todo eso tomando en cuenta, y eso es muy moderado, 80.000, muy moderado, entonces, con una posición de los 150.000 dólares, se puede alcanzar una ganancia bastante interesante, porque tú ves aquí, con esta posición que tuve ayer, de 75.000 dólares me gané en dos días, 2.300 dólares nada más, y yo creo que el próximo Bull Run va a durar bastante, bastante, bastante. Este año vamos a tener ganancias, pero enormes, enormes, enormes. Entonces, pues yo te recomiendo, sigue mi contenido, espérate unos días más, voy a tener este curso. Como yo te dije, este curso no va a ser con palabras que no entiendes, con gráficas que te vuelven loco, o con simplemente información que te aplasta, va a ser muy sencillo, cosas muy fáciles de entender, cosas que a mí me han servido de salir de ser una persona que no sabía nada de trading, alguien que perdió casi todo su capital, hasta alguien que ahorita realmente puede vivir fácilmente el trading. Obviamente, el trading no es mi ocupación principal, lo hago básicamente en mi tiempo libre, tengo otras cosas, otras criptomonedas, acompaño unos proyectos muy, muy, muy importantes, proyectos aquí de Europa, de una trayectoria muy larga, de unas probabilidades de ganancias que casi parecen extraorbitantes, exorbitantes se llaman, ¿no? Ok, entonces el trading yo lo hago así como un pasatiempo nada más, sin embargo, veo que se puede ganar mucho, mucho dinero, y si a ti te interesa, yo también puedo enseñarte, como dicho, yo ahorita no abro ni una posición, yo estoy mirando al lado del campo, ¿qué va a pasar? ¿Vamos para abajo? ¿O si vamos para abajo, abro una posición para precios bajistas se llaman? También ganando dinero con eso, cuando veo que se va para arriba, pues entro allí paso a paso con todo, y de vez en cuando tomo un poco unos chips, unas fichas de la mesa, y ya, seguimos, eso es todo por hoy, espero que te gustó mi contenido, si tú estás interesado a aprender sobre criptomonedas, antes que nada, pues lee mi libro aquí arriba abajo, ves un enlace, puedes leer mi libro gratis en Amazon, también puedes tú entrar en mi grupo de Telegram, en que yo también estoy publicando mucha información, también sobre las posiciones, cuando abro una posición, cuando la cierro, cuando he ganado, y demás, para que tú empiezas a entender un poco, que aquí realmente se puede ganar mucho dinero, muchas gracias, nos vemos mañana, si no estás suscrito, suscríbete por favor, compartas con lo más posible personas, en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, de WhatsApp, con tus amigos, porque aquí tú haces un bien, a todas las personas que ven eso, que entienden, ahorita estamos a punto de entrar en el mercado taxista, que a los anteriores veces que ha sucedido, ha enriquecido muchas personas, entonces ahora tú decida, vas a seguir merando, o vas a conseguir, o vas a seguir mis consejos, y hacer un poco de cash, de vez en cuando, como una entrada extra, ok, muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días cripto.